Bueno, bueno, mira, mira, mira que me dan Bueno, si es que no te digo yo, tío Anda Voy a ir, voy a ir a la zona, a la zona del, de la lujuria, iré en coche, pasaré en coche Porque si no, no estoy permitido yo ahora mismo de andar por esos sitios, o sea que... Solo pasaré un segundín, pa' que... os dejo con la duda Mira, no sé ahora, eh No sé si pasar por ahí adelante o... Además voy sin gasolina ¡Hombre, colega! ¡Hombre! Bueno, esta es una de las calles chungas, eh ¡Mirad las chicas, coño! ¡Mirad las chicas, coño! Un salario ¡ NOR, ¡H thiforestas! Justin, Justin, yo Justin, watch it out yo. Vámonos para casa. Vámonos para casa. Pues ala, ya lo habéis visto. Es de vuestro reportero peligroso, extremo. Doctor, doctor, doctor. Chau.